¡Hola, hola! Pues ya tenemos aquí la nueva versión 19 de DaVinci Resolve. Es de momento está en beta pública, así que en algunas cosas puede que sea un poco inestable y no sea conveniente para todos los casos. Pero si queréis ya empezar a probar las novedades que van a llegar, que son muy interesantes, pues vamos a instalarla y vamos a atrevernos como siempre y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Así que aquí estoy yo, con esta public beta, como podéis ver en la esquina inferior, y vengo a presentaros una de las novedades que me ha gustado mucho de las que he estado probando. Podría hacer un vídeo de estos, como han hecho ya por ahí alguno, con las 37 mejores novedades de DaVinci Resolve 19, ¿no? Pero no, prefiero hacer vídeos uno a uno y explicarlo clarito cada uno, ya que este, como dice el título, pues es un texto que viene a gobernarles a todos. Imaginemos que yo tengo aquí este texto antiguo, ¿de acuerdo? Que, bueno, tengo aquí una pequeña formación entre un texto y un barrote que me he creado, ¿no? Entonces, esto es un texto plus, que tiene todas las ventajas que conocemos ya del texto plus en DaVinci Resolve, pero que tiene un pequeño inconveniente. Imaginad que yo quiero hacer esta composición, ¿no? De un barrote y su texto, que cuando tiro a transformarlo, y subo el tamaño, esto, fijaos, vamos a desmarcar por aquí para que se vea el borde, empieza a hacer un borde de sierra. Bueno, esto sería en el tamaño 5, porque si esto yo ahora lo subo al tamaño 10, fijaos qué borde de sierra aquí me queda tan horroroso. Esto, sin embargo, no nos va a pasar con la nueva herramienta de texto. Y es que ahora, dentro de las formas, los shape, tenemos también, además de los polígonos, las estrellitas y todo aquello que ya existía, un shape con forma de texto. Un shape que podemos encontrar simplemente haciendo sigma barra espaciadora y escribiendo s-text. ¿De acuerdo? Aquí yo he hecho ya una composición parecida a la que tenemos a la izquierda. He añadido el shape-text, un rectángulo también de shape, y los he unido con una unión, un merge de shapes. Fijaos que aquí, este merge de aquí es un s-merge. ¿De acuerdo? Y igualmente, al ser todo shapes, pues también tengo un s-transform. Este s-transform, como alguno ya habrá adivinado, no se puede conectar directamente al media out. Hay que poner a continuación de él un shape-render. Así que s-r, y tenemos shape-render. ¿De acuerdo? Lo añadimos, y ya lo podríamos conectar directamente, para ver lo que estamos viendo aquí, este texto. ¿Y qué ventaja tiene esto respecto al texto plus? Pues, esto que vais a ver ahora, y que me parece brutal, y es que, yo este texto, ahora lo puedo transformar al tamaño que yo quiera. El shape-transform no es un transform como el normal que tenemos, fijaos que tiene algunos parámetros diferentes, pero es igual. Yo aquí, tengo añadido, que el parámetro de y vaya ligado al de x. Esto, si lo recordáis, se hacía de una manera muy sencilla, vamos a borrarlo si queréis. Botón derecho, remove expression, y para poner la expresión, botón derecho, expression, arrastro, hilo, junto con el x size, en este caso. De manera que yo, ahora, cuando mueva la x, movería a la vez la y en la misma proporción. ¿Y qué pasa si yo me pongo aquí a dar tamaño a ese texto? Fijaos. Voy a darle un tamaño del 5, como lo había dado a este, incluso, ya no del 10, te lo voy a dar del 15. Fijaos. Del 15. Y ahora, si subo el offset de y, de y un poquito para verlo, fijaos. Fijaos en esta x. Es perfecta. Con lo cual, ahora, ya podemos hacer textos, de tamaños burrísimos, sin que se nos pixele. Y me parece, una locura. Una auténtica maravilla. Desde luego, ya era hora de que hicieran algo así. Y esto, como os digo, no es todo. Hay muchas cosas más, así que permaneced atentos, al próximo vídeo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.